bueno desde la torre de la catedral de huesca 18 de septiembre de 2018 bueno aquí está la plaza de toros esto de aquí abajo es la la catedral estamos a 70 metros de altura y los niños escaqueados allí está el norte de norte de aragón el norte de huesca todo eso de ahí y tal montañas y aquí bueno un polígono industrial aquí vemos todo todo el casco antiguo de huesca este es el ayuntamiento está ahí este primer edificio allí al fondo vamos allí nos juntamos y vamos a la plazoleta de la catedral de la catedral de huesca vamos por aquí nos vamos ahora hacia el sur el sur sería aquel aquella es la autopista por la que hemos venido de zaragoza y bueno aquí una parte más de de la de la ciudad y bueno venimos por aquí nos vamos al al oeste y en el oeste vemos el otro la otra parte de la catedral y el resto de la ciudad vamos a ver